La granja del abuelo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B, I, N, G, O, B, I, N, G, O, B, I, N, G, O Y se llamaba Bingo Y ahora le quitamos la B Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I, N, G, O, I, N, G, O, I, N, G, O Y se llamaba Bingo Y ahora le quitamos la B y la I Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N, G, O, N, G, O, N, G, O, N, G, O Y se llamaba Bingo Y ahora solo cantamos la G y la O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G, O, G, O, G, O, G, O Y se llamaba Bingo Y ahora solo cantamos la O Había un perro en una granja y se llamaba Bingo G, O, G, O, G, O, G, O Y se llamaba Bingo Y ahora solo utilizamos las palmas Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B, I, N, G, O B, I, N, G, O B, I, N, G, O Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Los elefantes Tienen trompitas Los elefantes Tienen trompitas Vienen de África Caminan por mis manos Con sus trompitas Abrazado Se divierten En el lavabo Juegan con agua Mientras los lavo Parecen ratones No, no, no Parecen conejos No, no, no Son elefantes Que no crecieron Los elefantes Elefantitos Tienen trompitas Son venanitos 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 Los elefantes Los elefantes Elefantitos Tienen trompitas Son venanitos Los elefantes Elefantitos Tienen trompitas Son venanitos Son venanitos Son muy pequeños Bailan en mis dedos En mi mano tengo Hasta tres de ellos Les gusta nadar Con todos mis peces Y también les gusta El café caliente Dinosaurios diminutos Que graciosos son Dinosaurios diminutos Y son un montón Dinosaurios diminutos Yo quiero jugar Dinosaurios diminutos Vamos a cantar Le gusta el trencito Que tengo en mi sala Cuando tienen hambre Suben a la mesa Bailan con sus patas Mueven el teclado Juegan con mi perro Bailan con el gato Dinosaurios diminutos Que graciosos son Dinosaurios diminutos Y son un montón Dinosaurios diminutos Yo quiero jugar Dinosaurios diminutos Dinosaurios diminutos Vamos a cantar Vamos a cantar Dinosaurios diminutos Que graciosos son Dinosaurios diminutos Y son un montón Dinosaurios diminutos Dinosaurios diminutos Yo quiero jugar Dinosaurios diminutos Vamos a cantar Nació un patito, medio y chiquito Todos lo veían, ¡qué feo el patito! En la granja solo, sin amigos Buscaba aventuras por los ríos El patito feo, muy triste te veo El patito feo, distinto y bueno Un día se escapó, muy contento Se fue caminando, con mucho lamento Saltó charcos, trepó los cerros Conocí animales de colores diversos El patito feo, muy triste te veo El patito feo, distinto y bueno Creció y se hizo fuerte y grande Un cisne hermoso, ¡qué elegante! Voló por los cielos, tan alto y tan lejos Y todos lo miraban, ¡qué hermoso reflejo! El patito feo, muy triste te veo El patito feo, distinto y bueno Era un patito feo, pero valiente Que se convirtió el cisne, ¡qué sorprendente! Viajó y floró, sin tener miedo Y descubrió que ser diferente es bueno El patito feo, distinto y bueno El patito feo, muy triste te veo El patito feo, distinto y bueno El patito feo, distinto y bueno